A continuación un breve análisis de cómo les puede ir a los equipos bolivianos involucrados en torneos de Conmebol para el próximo año. La experiencia de Stronger y Bolívar en Copa Libertadores será determinante para que intenten avanzar a la siguiente fase. Bolívar y Stronger son coperos y lo han demostrado no solo en la anterior edición sino en otras de que son equipos que pueden dar pasos importantes. En cuanto a los equipos cruceños, para Jordán, Blooming y Oriente tienen mayores chances de seguir avanzando en sus respectivas presentaciones. Complicado, por ahí yo digo no, puede ser una ventaja para Oriente Petrolero el hecho de que este equipo mantenga su base, que no pueda ni fichar ni transferir. Con Blooming yo creo que le veo buenas posibilidades, no es un club de mucha tradición, no es un club podríamos decir de categoría incluso en el mismo fútbol brasileño. Guavirá por ser debutante y tener a Liga de Quito como rival tiene un camino más difícil. Imagínense si Guavirá lo supera o lo elimina a Liga de Quito pues queda en la historia. Cree que la altura de Potosí y Oruro serán los principales aliados para que Nacional y San José hagan buenas presentaciones. Es una ventaja que tienen estos equipos.